Primos TV Miguel Martínez Vamos a bailar con sabor a esta grabación que se llama la cumbia sampuesana, la cumbia sampuesana regia Vamos a bailar con sabor a esta grabación que se llama sampuesana regia Vamos a bailar con sabor a esta grabación que se llama sampuesana regia Estén donde estés, siempre te seguimos en la nación hueveros, Sampachitos de Tetra, de Laquito del Valle, la única fiel sampuesana regia Bien, 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 bien Para tu nuevo seguidor, expresivamente tus aigados Todos los riquis Salatraco Treinta de abril con el Miguel Long En Jalatraco Sonido Samurai Miguel Martínez Vamos a bailar Y tercero que le vamos a venir Ya estamos aquí Toda la sesión crazy, muy desde Calpugua Luisito y el niño no deseado Para Daniel y Ariel Lingo Wichel, lo siento la hermosa María Esperanda Y Teresita Siempre fieles al Miguel El más sabroso Llego Mercé Y mi linda Silvio Ibarra Sampuesana Venga el sabor ¿Cómo dices? Sabroso El más sabroso Venga sabroso Esa noche Primos TV En vivo Ahí está la bandera La bandera de Maniloco La bandera más sabrosa Vale Blas Y mi chica cogelona Samantha Inigualables y Tenequivo Yemaya Campanita Márquez En México Venga para todos mis Juanitas Martínez García Ahí Óyeme Nos damos mucha propaganda Basta con nuestra presencia Santaña Para dobles en mi compadito Y también chingas Las mofis sonrisas Hermosa Jenny Let Para Miriam y el pequeño Adrián Para las chavis El chavo puro San Bartolito Del progreso El más sabroso Dice por qué sufrir, por qué llorar Sin mis Juanitas Siempre con el Miguel van a estar Miguel Martínez Es ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga ese ritmo! ¡Yeah! 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 ¡Ponte a coger el salcón! ¡No los charqueros, Daniel, los socas, Jiro y el Tommy! ¡El canciono, el cangrejo! ¡El gorila, el peluche, el pablito! ¡El guapo, el barrio loco! ¡La lagunilla! ¡No somos teneños ni norteños! ¡Somos del barrio más conocido, Santiago! ¡Chocos de Mestrita, la bella! ¡Siempre vamos a estar unidos! ¡Vale Chávez, mi canal, el Carlos y el buitre! ¡Pachas y Matoto, Guayabo, Pollo, Morro! ¡No vos, F, FIFA! ¡Y los que faltaron! ¡Mestrita, la bella! ¡El más sabroso! ¡Dipas de la bella! ¡Tenemos que cruzar! ¡Una tormenta que libera aquí, Miguelito! ¡Ya te venimos a apoyar con los chamacos J.B. ¡Dévin, mi tocayo, Miguel, Gerardo y Criscia! ¡Al atraco! ¡Van mis chamacos J.B. ¡Marel, Don, el David! ¡Y mi tocayo, Miguel! ¡Vamos a ver! ¡Para tus fieles seguidores! ¡Próximamente, Pusejados! ¡Toda estación, Guamero, Cepanillo! ¡El Mojarres y el Chutmita! ¡El Chicazo! ¡El Patitas, Caca! ¡12 de septiembre, el Zampachito, Tetetla! ¡El Aquito del Valle! ¡Samurai! ¡El más sabroso! ¡Sabemos qué han salido, pero no sabemos si vamos a volver! ¡Cibernético, el Vago del Barrio! ¡Y el amigo Tigere! ¡Y los Coyorres de la Nesa! ¡Cardecemos de la doblece! ¡El más sabroso! ¡Para los negros de la esquina! ¡Yo les traigo este cumbión! ¡Para que bailen y que gocen al compás de mi acordeón! ¡Sáltenlo, Vagano! ¡Sáltenlo, Vagano! ¡Sáltenlo! ¡Sáltenlo, Vagano! ¡Tenillo, Ramos con canicas y balines! ¡De grandes queremos ser como Miguel Martínez! ¡Y chamaco, la Dinastía Fernández! ¡El Capullo, el Peñico, el Nesquik! ¡Van la Concentido, Gallo, Benjas, Patachín! ¡Lanto, Crisóforo, Manotas, Mangueras! ¡Y la Morena! ¡Van el Pinochito del Barrio Boys! ¡Y el Fabián! ¡Van a mi Concentido, Doña Latino, Salmón, Salenita! ¡El Animal y el Tiber One! ¡Lano, el Chico, Samurai, Yuriel, Santa Cruz de Bravo! ¡Mis Concentido! ¡El más sabroso! ¡Sabor! ¡Me gusta la cerveza, me gusta el tabaco! ¡Saludo para la banda de Jalatlaco! ¡Van a mi Concentido, Sonido Bote Junior, Alberto Ramírez, Alberto Ramírez Junior, el pequeño de la calle Nelsa! ¡Ahí está, San Puesana Regia! ¡El audio, la música y el sabor!